El obispo de Apaxingán, Michoacán, Miguel Patiño, refrendó su defensa por los habitantes de esa diócesis que viven en la zozobra. Justificó su carta a la voz de nuestro pastor, que emitió el 15 de octubre pasado. La idea de la carta es expresamente despertarnos, buscar tener un estado de derecho. El clérigo asumió que la Iglesia Católica tiene su parte de responsabilidad en lograr la paz de esa región. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Por segundo día consecutivo, elementos de la Marina y Ejército Mexicano tiene a su cargo la seguridad pública en el municipio del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En un mes de un curso, si hay cursos de un mes, pero que tengan salir sábado y domingo, no vamos a salir. Entonces, si no vas al curso, te corren. O sea, si no vas al curso, te corren. O sea, ¿es amenaza o qué? El adiestramiento lo reciben policías de varios municipios como Apaxingán y Aguililla. Este martes, autoridades estatales y federales evaluaron los programas para garantizar el buen manejo de las actividades del puerto, que recibe el 25% de la carga por comercio marítimo que se maneja en los puertos de México. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV. Campesinos y productores agrícolas de la Ciénaga de Michoacán y Jalisco realizaron tomas intermitentes en tres puntos de la autopista de Occidente México-Morelia-Guadalajara. Más de 1.500 campesinos mantuvieron el bloqueo por más de 24 horas como medida de presión para que les incrementen el precio garantía del maíz. Hubo una serie de bloqueos en la parte de la autopista en Necuandureo, en la parte de Vista Hermosa y en la parte de Briseñas, en el paso hacia Jalisco. Ahí fue donde estuvieron los bloqueos. Los bloqueos alcanzaron su punto más álgido la tarde de lunes cuando las filas de vehículos se extendieron hasta 18 kilómetros. La mañana de este martes liberaron la circulación. Para Coasar TV, Sandra Saenz. En Apatzingán, Michoacán, transcurrieron 10 días de los hechos violentos en la plaza principal de esa población. La llegada desde entonces de refuerzos militares y de la Policía Federal mantienen sin incidentes la convivencia en la cabecera municipal y en las carreteras que conducen a otras poblaciones del municipio. Los habitantes se dicen tranquilos por la presencia de los operativos de vigilancia, pero aún así les preocupa que pudiera volver la violencia. Vemos que están las autoridades siempre al pendiente, los federales, el ejército mexicano, pero pues sí nos preocupó un poquito. Los puestos de vigilancia en las carreteras de acceso y salidas de Apatzingán no han reportado novedades y el traslado de mercancías y personas en los municipios de Tierra Caliente se desarrolló sin contratiempos. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Profesores de la sección 18 de la CENTE arrancaron en Michoacán la caravana nacional en defensa de la escuela pública y en contra de la reforma educativa. El primer contingente salió esta mañana de Morelia encabezado por el dirigente estatal. En respuesta a la cerrazón, a la falta de sensibilidad del gobierno federal, se están implementando estas caravanas que también tienen como objetivo coberturar la mesa en donde el día de hoy a las seis de la tarde estaremos recibiendo la propuesta en donde clarifican cuál es el compromiso real de Enrique Peña Nieto. Unos 500 maestros michoacanos salieron de Morelia a la Ciudad de México para reforzar el plantón, al que se esperan 6.000 maestros el próximo jueves. Con información de Karen Rivera, informa Cuasar TV. A tres meses de que se implementara el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, universidades privadas capacitan a su personal docente y alumnos de derecho para que puedan afrontar los retos del nuevo modelo. La Universidad Vasco de Quiroga, de Morelia, firma un convenio con el organismo implementador. Esta firma de convenio es una ratificación de un convenio que ya se había establecido con anticipación con la Universidad Vasco de Quiroga respecto a la colaboración que de forma mutua debe de haber entre el Consejo de Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y las universidades. Conforme a la normatividad, los artículos transitorios del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán establecen que en la región Morelia el nuevo sistema se implementará a partir del 3 de febrero del año 2014. Con información de Karen Rivera, informa Cuasar TV. La Universidad Michoacán recibe este año, a través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, recursos por poco más de 52 millones de pesos. Estos recursos de PIFI, pues son porque hemos estado cumpliendo con las metas académicas de la institución. ¿Qué metas académicas son? Bueno, pues que seguimos siendo la universidad que tiene la mayor constancia en el incremento de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores a nivel nacional. Los recursos federales se distribuirán en apoyo a las licenciaturas, subsidios estudiantes, acuerpos académicos, programas institucionales y posgrados. Con información de Karen Rivera, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.